Nosotros, el doctor Rafael Rodríguez del Servicio Regional de Salud. Bienvenido, doctor, a Meridiano Interactivo. Sí, muy buenas tardes, Joani. Buenas tardes a los amigos televidentes. Felicitarte por ese término tan feliz, donde hemos valorado definitivamente un programa interactivo de una aceptación increíble, y que te exhortamos a que el próximo año continúe igual. Venimos doblemente por más. Así es. Así pues, ya se sabe, doctor. Retos, desafíos y logros del año 2023 para el Servicio Regional de Salud. Bueno, Joani, si hablamos de logro, yo entiendo que el Servicio Regional de Salud ha logrado mucho de sus proyectos y de su planificación. Por ejemplo, nosotros podemos mencionarte que de los 22 hospitales que conforman la región, al día de hoy hemos entregado a la sociedad siete hospitales, todos remozados, equipados, e inclusive rellenando o completando todo lo que es el personal sanitario, llámese el personal de salud, que incluye a las enfermeras, que incluye a los médicos, técnicos de rayo X, bioanalistas, psicólogos, etc. De la misma manera, también nosotros hemos remozado aproximadamente más de 70 CPN, lo que la gente le llama comúnmente policlínica. Policlínica. Algunas que hemos tenido que es normal, alguna deficiencia en lo que son medios físicos, pero que también nosotros vamos a proceder en lo que confiere al próximo presupuesto del año que viene. Me gusta la parte del doctor. El doctor es realista y tenemos algunas imágenes también. Si me pueden ayudar siempre, chicos, porque el tiempo es corto con las imágenes. Y es que el doctor dice, a pesar de que hay ciertas debilidades, porque es la realidad, hemos trabajado para mejorar. Me encanta esa parte. Doctor, yo creo que, sin ser la directora regional del Servicio de Salud, ¿qué decir sobre el remozado hospital Federico Lavandiar? Para mí, importante logro del Servicio de Salud durante este año 2023. ¿Qué puede decirnos de este importante aporte? Esa obra que el Servicio Nacional de Salud entregó a la sociedad, no tiene que envidiarle nada a ningún centro privado. Tú eres testigo. Y de esa misma forma, se entregaron los demás seis hospitales y vamos a entregar aproximadamente siete que quedan ahí. Es un hospital con todo el confort, con todas las especialidades, con un director magnífico, doctor Abraham Polanco Zafadi, y un personal que la acompaña. Nosotros esperamos que la sociedad nos visite, que la gente entienda que tiene un hospital con todas las condiciones necesarias para ofrecer servicio. Tenemos medicamentos, tenemos un personal decidido. Ahí tenemos las imágenes, claramente, la inauguración del primer nivel de la Gran Parada Tenares. Tenemos ahí el remozado del hospital Federico Lavandiar, algunos equipamientos con medicamentos y demás. ¿Cuál sería el reto principal del servicio de salud para el año 2024, doctor? El reto principal para el año que viene, como dices tú, ya está planificado. Ya nosotros hicimos un presupuesto de qué vamos a hacer. Vamos a continuar remozando, vamos a continuar trabajando, vamos a continuar ofreciendo un servicio de calidad a la población y por ende, también nosotros vamos a continuar en lo que tiene que ver con lo que es la atención primaria. Vamos a seguir dándoles seguimiento a todo lo que confiere al área de la salud en ambos sentidos, tanto en los hospitales como en atención primaria, que son las policlínicas que tenemos. Agradecemos al doctor Rafael Rodríguez por sacar de su apretada agenda, hay que admitir, el doctor Simbrando a Samaná, Sánchez y demás, siempre que le llamamos. ¿Qué va a pasar, doctor, con el hospital de las Guaranas? Es la última pregunta que tengo para usted. Sí, el hospital de las Guaranas es uno de los que tenemos pendiente para entregar a inicio de año. Yo te auguro que no pasamos de marzo sin entregar ese hospital. De la misma manera, vamos a entregar a Zenobí que en términos de avance están casi iguales. Zenobí, Las Guaranas, Pimentel, Villarriba, El Factor y las... Perdón, me faltó uno, por ahí en la zona del agua. Lo agregamos después, sí. Cabreras, Cabreras, ese otro hospital es de los que están ya presupuestados para ser entregados con el nuevo presupuesto ahora a inicio de año. Agradecemos al doctor Rafael Rodríguez por estar con nosotros en esta importante intervención de Meridiano Interactivo. Cerrando el año 2023, pero pidiendo a Dios que pueda en este 2024 la fortaleza necesaria para nuevos proyectos que vienen por ahí. En enero hay un proyecto, hablamos ayer, es el primer debate regional que vamos a realizar a través de esta plataforma. Candidato que tenga propuesta, vamos a ver si es verdad, la vamos a comprobar aquí. El que no esté dispuesto a debatir, pues, ya ustedes saben. Que no vaya. La población será el mejor juez. Agradecemos, doctor, feliz año 2024, deseando lo mejor de lo mejor para usted, su familia y demás. Así es, Giovanni, te deseo mucho éxito en este nuevo año, tanto para el aspecto laboral como para el aspecto familiar. Amén. Amén.